¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuánto dinero genera el fanatismo religioso. Este es un temazo. Para los expertos, la gran diferencia entre el culto y una secta reside en la manera de vivir la fe en algo o en alguien. Por ejemplo, los católicos pertenecen a una iglesia cuya fe está basada en la existencia del Padre e Hijo Espíritu Santo de esta Trinidad. No necesitamos ver de manera tangible a Dios ni al Espíritu Santo o al Jesucristo para creer en ellos. ¿Por qué? Porque tenemos fe en ellos. Por ejemplo, si muere alguien, nosotros podemos sentirnos, si tenemos esa fe, que está con Dios, que trascendió y que va a estar siempre en nuestros corazones porque ya está con Dios. Y esa es una fe que nos ayuda a sacarnos adelante. ¿Hasta ahí vamos? Bien, sin embargo, existen personas que se convierten en líderes y toman estos símbolos para controlar a quienes creen en un poder que la gente es menor y que ellos son superiores. Pueden ser divinidades, conocidas o incluso nuevas, pero al fin es tener un referente para sustentar un dominio sobre los que creen. A ver, por el lado de quienes seguimos una religión, la fe no implica una obediencia ciega ni una programación mental que nos impida razonar. Es decir, no somos fanáticos, tenemos libre albedrío, no vivimos para adorar y seguir las órdenes de una persona. Cito ejemplo del catolicismo, si tú te dices católico, pues hay diez mandamientos que tú tienes que seguir. Esos no los vas a poder alterar porque no es un menú a la carta. La religión que uno tiene, pues no es esto sí y esto no, no es un menú a la carta. Es lo que es la religión y tú sabes si sigues o no sus preceptos, lo que te imponen, lo que te dicen que es. Hasta ahí vamos. Eso ahí todavía no hay fanatismo, ahí todavía no tenemos libre albedrío de decidir. Bueno, honrarás a tu padre y a tu madre, pues hazlo, no matarás, no desearás a la mujer, pues hazlo, porque son diez mandamientos. Si tú te dices católico, tienes que hacer eso. Si rompes uno de esos, pues no eres católico y estás en pecado. Ese es el claro ejemplo. Bueno, hay una cosa que es el poder de algunos líderes religiosos que, tras convertir a los creyentes en fanáticos, se vuelven millonarios. ¿Estamos? Con el pretexto de agradar a su Dios, de ayudar a las obras de consolidación y expansión de su culto, esta gente pierden el control porque piden todo el dinero del mundo. Les quiero decir que en el año 2013, el nombre Edir Macedo apareció por primera vez en la lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Ustedes se acuerdan? Su fortuna estaba estimada en mil millones de dólares. Edir Macedo, pues nada más les cuento que es el pastor que dirige la Iglesia Universal del Reino de Dios en Brasil, con presencia en 172 países, gracias al programa Pare de Sufrir. ¡Ojo, eh! Su origen se remonta a la década de 1970, cuando los cristianos evangélicos de Brasil eran una minoría, hasta que este señor Edir Macedo crea su iglesia, 1977, y dice, y de ahí a mí nadie me para. En el 89 compra su canal, de tele, de radio, un costo de 45 millones de dólares, y el santo tranza, no puedo decir más, los paga. Y se extiende a 172 países. En el año 2017, el pastor Macedo recibió mil 200 millones de dólares por conceptos de diezmos. Uno de sus sermones empieza con la pregunta, ¿cuál es el mayor país del mundo económicamente hablando? Así empieza el hombre. Bueno, Macedo se responde a sí mismo en ese sermón y dice, Estados Unidos, ¿saben por qué? Porque hace mucho tiempo la colonización fue hecha por hombres que creían en la palabra de Dios, y ahí bolas los ensarta con el dólar, y ahí les pide billetes verdes. Y continúa diciendo, claro, porque aquella colonización que fue hecha por hombres que creían en la palabra de Dios, donaban. Y por eso el billete de los Estados Unidos dice, confiamos en Dios, cállate. No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Y bajo la promesa de decirle a los seguidores, tú cállate con el dólar, que Dios te va a multiplicar el diezmo que tú des. Y los fanáticos seguían dando dinero mientras él aparece en las listas más importantes de los hombres más ricos del mundo. Lo que acaba de pasar con el líder este de la Iglesia de la Luz, o de la... Vean el reportaje, el... ¿Cómo se llama esto? Ay, hombre, lo que esté en Netflix, el... No es película, no es serie, es documental, gracias a nadie. Les digo que luego no me sube el agua al tinaco. Vean el documental de la luz del mundo. Es una cosa aberrante. Se llama La oscuridad de la luz del mundo. Ahí les va. En México, me van a decir, Fernanda, ¿estás loca? No, lo he investigado. En México hay una secta. Escuchen esto bien, ¿eh? En México hay una secta que tiene más de tres mil integrantes. Que para pertenecer a esa secta, tú tienes que ofrecerle sexualmente a tus hijos que pasen por el gurú de la secta. El gurú de la secta tiene que tener relaciones sexuales con tus hijos para tú formar parte de esa secta. Y hay tres mil integrantes. Yo entrevisté en este micrófono a Alvin Toffler, el escritor de la tercera ola. A Alvin Toffler le hice la pregunta muy clara. ¿Cuál será el enemigo del siglo XXI? Todavía no arrancábamos este siglo cuando estuvo aquí. Y me contestó el fanatismo, Fernanda. El fanatismo será el enemigo terrible. Ni armas biológicas, ni armas nucleares, ni armas políticas, ni movimientos sociales. Todo de eso no vale frente a lo que va a ser el fanatismo en el siglo XXI. Y ese va a ser el gran enemigo de la humanidad. ¿Qué estamos viendo en Israel? ¿Qué estamos viendo del antisemitismo? ¿Qué estamos viendo en el tema musulmán? ¿Qué estamos viendo en nuestro entorno? Justamente fanatismo. Es impensable, impensable. Porque nosotros, judíos, católicos, no importa la religión, podemos acudir a nuestra fe, a la generosidad de nuestro corazón, a poder depositar en alguien mucho más poderoso que nosotros aquello que no podemos entender, para tener la esperanza de que el sufrimiento va a ser menor, de que tenemos un camino después de la muerte, que no se acaba nuestra vida aquí. Y todo eso nos llena de esperanza y de fe para poder vivir cobijados por quien creemos o en quien creemos. Pero de ahí, hablar de fanatismo, como lo estoy hablando, en la historia moderna de México es brutal. Y aquí cabe una última reflexión. ¿Qué está pasando con nosotros, los seres humanos, para poder creer en ese tipo de personas? A mí me parece que ahí es donde está el meollo del asunto. De eso y más vamos a platicar hoy, aquí en ¿Qué tal, Fernanda?